Bien, listo, vamos a empezar ahora, pero ahorita no hay video, lo único que quiero es que recordemos Bueno, listo, recordemos en cuanto a lo que hicimos el día de ayer, el día de ayer trabajamos acerca de palabras con C y Q y también con Z, el uso de la C, mejor dicho, el uso de la C y de la Z, ¿te acuerdas? Entonces estábamos viendo que había reglas, reglas para trabajar, para escribir con estas letras y una de las reglas era que se escribe C antes de la A o U, ¿se acuerdan? Incluso hicimos un jueguito, jueguito de palabras, ¿no? Y ustedes escribieron cinco, ¿quién escribe más rápido los números que yo, las palabras, perdón, que yo les dicté? Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es que tengan, quiero que sepan cómo hay palabras que se escriben con C y hay palabras que se escriben con Z, ¿no? Y también, algunos niños dicen, mis, para escribir este cepillo, a veces lo hacen con la F y no, tienen que hacerlo con la C, ¿no? Entonces yo preparé, yo preparé para ustedes esto Ya, ahí lo pueden observar Preparé este cuadrito Donde están las reglas Habíamos trabajado nosotros del zorro Leotildo, ¿verdad? El zorro Leotildo ¿Qué hace el zorro Leotildo para irse a su cita? Se cepillaba, ¿no? Usted se ponía sus, creo que zapatillas de color ciruelo Algo así como salía, leíamos en el párrafo de la historia Bien, lo que quiero rescatar de esta lectura Lo que quiero rescatar, lo que queremos saber, qué era lo que nos quería enseñar Es que las palabras se escriben con C y con C Ahora, para eso tenemos dos reglas, ahí está Se escribe con C antes de la E y la I Mírenlo allí, mírenlo en la pantalla, ahí lo he puesto Se escribe con C antes de E, antes de la I Ejemplo A ver, a ver, encito, lee por favor Mis Lina, ¿qué página? Bueno, estamos trabajando, Antonella, lo de su libro que ya hemos hecho el día de ayer Hemos trabajado el zorro leotildo, ¿se acuerdan ustedes del zorro leotildo que hicimos ayer? Mis Armandina, mis Armandina, tengo Tengo que hablar desde el principio donde dice palabras con C y Z No, solamente el que está encerrado en una nubecita ¿Qué dice? Ya voy a leerlo A ver ¿Alguien está con Música? Ya, ya pasó Bien, gracias Ya pasó Bien, lee por favorito Ya, se escribe con E antes de... C, 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 perdón Esta es la letra C Sí, está bien, sigue, sigue Sigue nomás, amor, sigue Ya Escribe con C antes de I No, de I Ejemplos Celoso Cine Celeste Cemento Cigarra Cigarra Cien, escito Ahora la otra regla La otra regla Se escribe con Z antes de A, I, O, I, U Ajá Ejemplos Zanahoria Trozo Sumo Azúcar Azúcar Zapato Bien, encito Encito Excelente tu lectura Estas son las reglas Las reglas para escribir con C y con Z Y entonces vamos a encontrar muchas palabras que se escriben así Estas palabras las pueden ir escribiendo, a ver, los niños a ver, las pueden ir escribiendo si gustan cómo practicar Le voy a pedir, por favor, a, este, primero vamos a pedirle a Joaquín Joaquín, por favor, hijito, ¿me puedes leer este grupo de palabras? El primer grupo de palabras haciendo uso de la Z Joaquín, ¿me puedes leer el primer grupo de palabras? ¿Sanachería? A ver, a ver, Joaquín, el primer grupo de palabras, tú solito, mi amor, léelo, por favor Acá Porque luego estas palabras las van a trabajar en su cuaderno, ahí ¿Sanachería? ¿Cómo? A ver, mi amor ¿San... Zan... 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 Feri... ¿Ah? Zanah... Ah, zanahoria Zanahoria, muy bien Siguiente Esa es la Z, es la Z, mi amor Zos... Zosimo, me faltó el puntito aquí Zosimo Muy bien, Zosimo Mi se parece a los sinónimos Parecido a la palabra sinónimo, pero es Zosimo Zosimo es un nombre de una persona, de un caballero Zosimo Bien, acá Joaquín Z... 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 Este... Joaquín, zigzag 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 Zigzag, sí Zigzag Mira Zigzag ¿Qué cosas son zigzag? Es cuando escribes o cuando haces estas líneas en zigzag ¿No? Zigzag Zigzag La siguiente Z... Z... A ver A... Z... Zeta Zeta Ah, bien Zeta Y la anterior La anterior Esta A... Aucena Aucena Bien Aucena La última porque Z ya lo dijiste, Z y no lo dijiste, Taza, perfecto, ¿viste? Entonces ya tenemos el primer grupo de palabras que has leído con la letra Z, le voy a pedir a Alejandro, Alejandro por favor, a ver, Alejandro, tu primito Alejandro tiene que participar ahora, Alejandro, a ver Alejandro, Léame el segundo grupo de palabras, luego se va preparando Mía, ya, Alejandro, Z, ya, Buzo, perfecto, Cereza, acá, a Cereza, y la de acá mi amor, Azotea, sí, azotea, sí, está bien, azotea, ¿sabes qué es una azotea? En la parte de arriba de tu techo, de tu casa arriba, prepara un ambiente Azotea, azotea, eso, ¿no? Le llaman azotea, mamita, ¿dónde voy a tender la ropa? En la azotea, te dice la mamá, ¿no? A la azotea, sí, muy bien, Gabrielita, la mayoría de los edificios tienen azotea, y las casas también, ¿no? Ya, la siguiente, C, Cereza, muy bien, Alejandro, Zulema, Alejandro, Zulema, bien, pero anterior a Zulema hay una palabra, Alejandro, C, A, 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 C, A Y yo también. Sí, sí, ya vayan trabajando. A ver, ahora Mía. Mía era la siguiente. ¿Se acuerdan, Mía? Le dije que se vaya preparando. Mía, la siguiente, el siguiente grupo de palabras, pero siento gusto de la primera regla. La primera regla es que se inscribe con C antes de la E. Ya, mi amor. ¿Quién me habla? ¿Arianita? Ya, un ratito, Arianita. Mía, lea, mi amor. Vieje. Bien. Cena. Perfecto. Cebada. Excelente. Celia. Nombre propio, ¿no? Cirilo. Bien. Cocina. Excelente. Cineero. Cocinero, ¿ya vien? Ya ven, estamos haciendo uso de la C-I-C-E. Sí, C-C-C-C-C-C. ¿No? En cambio acá, sí, sí, ¿no? Pero comenzó con C. Bien. Muy bien, Mía. Excelente. A ver, por favor, Arianita. Yo estoy haciendo trabajar a los niñitos. Mis, después de Ariana, yo en la próxima actividad. Ya, mi cielo, en la próxima actividad, corazón, ¿ya? Vamos a trabajar la siguiente hojita. Rapidito, Arianita. Cenizas. Cenizas. Estoy copiando, estoy copiando. Maceta. Maceta. Delicia. Delicia. Deliciosa. Perfecto Celeste Excelente Cielo Cielo, muy bien, excelente A ver, léame Antonella La siguiente La de acá A ver, Antonella después la abrí, ¿ya? Antonella, vamos Zanahoria Ajá Dóximo Siguiente Zigzag Perfecto Azucena Eso, muy bien Eta Bien Taza Perfecto, tapa, abrí, la siguiente Zona Zona, bien Ziza Perfecto Buso Excelente, lo está leyendo correctamente la Z Azotea Excelente Cereza Muy bien Zulena Bien, bien, Abril A ver, ahora se prepara Génesis Génesis, vamos, después Gabrielita Gabrielita, el último Génesis Vamos, mi amor Génesis Bien Gabrielita Gabriela A ver, este grupo, después hasta que se prepare Génesis Génesis me lee la última entonces Gabrielita, léeme, mi amor Usando la C Cierre Bien Cena Perfecto Cebada Excelente Celía Sí, Celía, ¿no? El nombre de una persona, muy bien Cirilo Bien Cocina Perfecto Cocinero Bien, muy bien, excelente, Gabrielita Por favor, ¿está Génesis? Aquí está Génesis A ver, Génesis, léame el último grupo usando la regla de la C y la C C con E, C con I, a ver Fenisa Bien Bocina Bien Maceta Bien Delicia 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 Es una delicia, dicen, ¿no? Deliciosa Deliciosa Celeste Celeste Cielo Cielo, el cielo está celeste Bien, Génesis La siguiente, vamos a ver Se va preparando Abigail La siguiente, Abigail ¿Dónde está Génesis? Abigail Hola, hijita Abigail Hay niñita que está con su micrófono prendido Por favor Hay música y tenemos que trabajar, ¿ya? Bien En el siguiente Apaguen ese micrófono ¿Quién está con Buya? Ya O es, o es tu micrófono, este Abigail ¿Es tu micrófono? ¿Es en tu casa, ¿hay Buya? ¿Hay música? No, es mi hermanito Es su clase Ah, la clase de tu hermanito Ya, mi amor Bien No voy a interferir en la clase de tu hermanito Mira La regla La siguiente regla Era que se escribe con C Adelante de A O U ¿Se acuerdan? La regla Y encontraba muchas palabras Que habían con Capocú ¿Se acuerdan? Con Capocú ¿Sí? Ya Leamos la primera, mi amor A ver Camote Camote Colegio Colegio Costa 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 Nunca Nunca Atrás Nunca 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 También será el cuello, ¿no? Acá Copa Copa Cuna Cuna Cadena Cadena Bien Y la última Cuchara Cuchara Perfecto ¿Te das cuenta, mi amor? Entonces estamos practicando la lectura con la letra C C C C Le pido por favor Gracias Abigail Apaga tu micrófono Corazoncito Le pido ahora ¿Podrá entrar Corinita? Corinita linda ¿Puedes entrar, mi amor? Y se va preparando Armandito, ¿ah? Armandito también quiero que lea ¿Ya? A ver Corina ¿Puedes? Corazoncito ¿Puedes leer este grupo de palabras? Corinita Yo sé que Corinita nos está mirando Si no que hay problemas con su pantalla ¿Qué es una cosa del costado de palabras con C y Q? ¿El costado de tan serdí? Emanuel, no hables tan cerca del micrófono, mis audífonos Mis oídos, mis oídos Ah, ¿te estás valiendo? ¿Te vas a quedar zurda? Ok, entonces Ya, Emanuel, Emanuel, ya mis pies No, ya, a mí también me duele mi oídito Perdón Ya, hijito ¿En TV? Transcribir No, Emanuel, ¿qué me estaba diciendo que no te entendí? De verdad, no seas un poquito fuerte Eso, ah, de, ah Al costado de palabras con C y Q El título hay unas transcribir Transcribir, dice Sí, allí dice transcribir Que lo van a hacer en su cuaderno rojo Quiere decir que ya lo pueden ir trabajando, chicos Yo estoy trabajando ¿Qué página? Claro, perfecto En tu cuaderno rojo, hijita Cuaderno, cuaderno Lo vas a escribir ¿Qué? Vas a escribir Mi amor, escúchame Es tu cuaderno rojo No es libro El libro es para tu cuaderno rojo ¿Ya? Bien Ahora estaba con Estaba con Ya, estaba Y abajo en su micrófono Apaguen su micrófono Corinita Sí, también lo voy a mandar No se preocupen También se lo voy a mandar Para que lo trabajen en casa ¿Ya? Para que lo transcriban Este, Corinita ¿Qué tal? ¿Pueden leer, mi amor? Corinita Bien, creo que Corinita Todavía tiene problemas Con su audio Y su, bueno Ella sí puede leerlo Pero nosotros no la podemos escuchar Bien Ahora, Armandito Precioso de mi vida Buenos días Armandito A ver, léeme este grupo Armandito Yo sé que tú puedes Buenos días, mi hijito Buenos días, hijito A ver, lee por favor Según la regla Armando Escucha Según la regla Se escribe C Antes de la A Antes de la O Y antes de la U Y suena K, 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 K ¿Se acuerdan? Cuando aprendimos eso Y luego Para que suene K y K No utilizan la C Utilizan la U ¿Ya? La U con la U Ahí K Y la U con la U Y la I K ¿Y hijito? Entonces vamos a practicar La lectura de estas palabras Y también vas a escribirlas En tu cuaderno rojo A ver, Armandito Ahora Esa cosa se está tapando Para transcribirlo En mi cuaderno Ah En clase A ver A ver Ah, ya Pero allí dice Palabras con C y Q Solamente dice Palabras con C y Q No, estoy hablando De la red ¿Qué página? Eso, quítalo ¿Cuál es? ¿Qué página? Esa cosa No te acuerdas Donde hay un ¿Un retángulo Que está tapando Con letras? Sí, mi amor Por eso te estoy diciendo Que allí dice Palabras con C y Q Y luego dice Regla Se escribe Regla Hablas de las letras Que están ahí Sí ¿Delante? Delante No lo puedo quitar No lo puedo quitar Por favor Solamente intenta leer Mira Se escribe Se escribe Se delante De A O U ¿Ya? Se escribe Se delante De A O U ¿Ya? Y además Esto te lo voy a mandar Para que lo hagas De allí De tu WhatsApp De tu teléfono De tu mamá Lo puedes sacar Y a mí también Para todos Mi amor Para todos Ay, me quedé con Armandito Ya, chicos Déjenme trabajar con Armandito Armandito ¿Pueden leer? ¿Y qué página? Chicos Esto no es página Esto es una Una ficha de trabajo No estamos trabajando Del libro Ahorita Estamos Haciendo Un repaso Un refuerzo ¿Ya? Esto es Para el cuaderno Hijita No para el libro Para el cuaderno Bien Armandito Perdón Hijo Todas las interrupciones Disculpamos Ya Armandito Lee por favor Armando Eso nos pasó Armandito Armando Creo que se fue Porque pensó Que ya no le Ya voy Ya voy Ya voy Ya Armandito Qué bueno que estés con nosotros Lee mi amor Lee Armandito Armandito Raqueta 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 Muy bien Raqueta Siguiente ¿Qué? ¿Qué? Queso 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 Siguiente Ane 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 Are 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 Perfecto Armandito Quiero 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 Yo quiero Yo quiero Yo quiero Una galleta Ya sigue Quinoa 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 Muy bien Es un alimento nutritivo Siguiente Perdón Me equivoco Peñenos Pasa que Soy corto de vista Si Armandito Si estoy leyendo Lo sigue Querer Quererte Quiero quererte Tanto Quererte ¿No? Quererte Si Quererte Es una palabra Quererte Está bien Si lo has leído A ver otra vez Léelo Añera Ah Entonces Lleva la siguiente Ah A ver A ver A ver A ver Sí Sí Equipo Equipo Máquina Lleva la tilde allí Máquina Muy bien Siguiente Esta es la I I mayúscula I I ¿Alguna vez Has ido Aiquito? Es un lugar En la selva I Quisina El siguiente Un ratito mi amor Un ratito Antonella El siguiente Quique 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 Armandito ¿Cuál estás leyendo? Armandito ¿Estás mirando acá? Armando Ya pasé eso Ya pasé Ya pasé eso ¿Estás mirando aquí? A ver Mira mi cursón Léelo Quiero 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 que lo leas Quiero escucharte Este Armando ¿Qué dice Lleva? La toque Codita Codo Codo Bien Taco Taco Bien Cadera Cadera Muy bien Catarro Catarro Me dio un catarro Sigue Toque Toque Catita ¿No? Catita Bien Armandito Vamos a seguir practicando ¿Ya hizo? Entonces eso Yo lo voy a mandar En donde? En el whatsapp Para que lo explique Por favor Ahora Cala 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 A ver Cala Calabaza Calabaza ¿No? Y tú ya lo has usado leyendo esto Culantro A ver Armandito Culantro Chicos Armandito quiere leer todo Porque está practicando ¿Ya? Dejémosle Sí Armandito Sigue Pico Colandar Colador Bien Colador Colador Bien Sí Cala Calabaza 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 Cada uno a su casa Siguiente Cacera 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 Costeño Costeño También ya leí costeño Sí Armando Me da mucho gusto Mi amor Te están leyendo Hijito Qué bueno Estás reforzando entonces tu lectura Mi amor Eso hay que practicarle Practicarlo ¿Ya? La buena lectura Es la constancia que tú tengas Para que tengas una buena lectura Debes ser constante en leer ¿Leguido? Sí mi Antonella Dime Ok Gracias un momentito La cuento que La I con puntito Sí También se dice I latina Ajá Claro Chicos A ver Vamos a ver Para los chicos Que 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 Han aprendido ayer Acerca del campo semántico ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que aprendimos? Sí Del campo semántico Yo quiero que puedan ver A ver La número 6 Quiero que Antonella lo mire Antonella mira Por cierto Eso lo vas a Eso Eso lo vas a mandar En la computadora Para ¿Sí? ¿Ya? Facilito Sí mi amor Facilito no me ha leído hoy día Así que va a leer En esta parte Facilito Primero va a ser Antonella ¿Voy a mandar en la hoja? Sí Lo voy a mandar Va Chicos Lo voy a mandar Y yo después Ya No voy a continuar Chicos Porque hay bulla Apaga su micrófono Ya Bien Antonella Mi hijita Estamos libres de bulla Cuando hay bulla No se puede trabajar Antonella ya Yo después Yo después de Facil Ah ya Después de Facil Ya Facil Entonces Facil Te está dando la oportunidad Antonella Gracias Antonella Mira Mira Facil En la parte de acá arriba Dice Número uno Dice Letra P Quiere decir Que se está comandando aquí Se está diciendo Que el conjunto de palabras Tiene que ser letra P Pero aquí hay una de las palabras Que no tiene la letra P Ese es el término excluido ¿Cuál será? Facilito El término excluido La palabra que no tiene que ver Coto Coto Excelente Muy bien Facil La siguiente Facil Solito Letra F Dice Letra F O sea que hay una palabra Que no tiene que ver Coto 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 Perfecto Muy bien Facil Facil La siguiente Es la letra M Ajá Letra M ¿Cuál es el grupo de palabras? En el grupo de palabras hay una Que es el término excluido Sol 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 Bien Sol 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 Perfecto Y la última Facilito El término excluido ¿Qué dice? Palabras Dice Palabras Palabras Todos tienen que ser palabras A ver ¿Cuál es la que no es una palabra? No es No tiene Ah Claro Porque no dice una palabra completa Es un sonido solamente No una vocal Porque los otros son Palabras Es una vocal Excelente Es una vocal Excelente Ahora Tonela Vamos Tonela Ahora sí ya creo que puedes Gracias ¿Qué dice? Terrestre Terrestre A ver ¿Cuál es la palabra? El término excluido Creo que ahí dice Terrestre Terrestre Dice que todas tienen que ser terrestre A ver ¿Cuál es el término excluido En este caso? Tienes un conjunto de palabras ¿No? Ah Lancha Lancha Perfecto Porque la lancha no es terrestre ¿No? Eso lo vamos a escribir Muy bien Siguiente Sí No mi amor Eso lo voy a sacar Este Le van a imprimir ustedes Y lo van a Le van a poner una tachita Nada más Lo van a Lo van a tachar ¿Cuál es el término excluido? ¿Ya? Eso le voy a mandar Le voy a mandar Mis Ahora yo Ya un ratito por favor A ver este Génesis Ya ¿Qué quieras? Génesis Aquí estoy Mis Rapidito Génesis Vocales Le doy la oportunidad a Antonella ¿A quién? ¿Antonella? Génesis Aquí estoy Génesis Aquí dice vocales En fin La de La de Muy bien Porque ahí dice mi Es una sílaba No es una vocal Muy bien Muy bien Génesis Abril Sílaba K Oveja Oveja Muy bien Porque todos tienen caballo Vaca Cabra Ve Estamos usando K K K K K Pero oveja no tiene K Es el término excluido Perfecto Abril A ver Gabriela Mar 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 ¿Cuál es el término excluido? Mar 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 ¿Qué dice? Auto Mira A Auto Auto Claro El término excluido Porque ¿Puedo ser abajo? Sí a mi amor Bote Yate Y submarino Pertenece para el mar ¿Verdad? Muy bien A ver la letra Y Abigail Después Abigail 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 Después tú Abigail 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 Muy bien Porque no tiene la letra Y Excelente Aquí ¿Quién era acá? Aquí era Antonella Aire Aire Barco Barco Muy bien Porque avión, cohete Y el helicóptero Van por aire Barco Es marino Perfecto Tiago Ropa Ropa A ver Mochila Mochila Perfecto No pertenece al campo semántico Término excluido Excelente A ver Vamos a ver Con Calet Calet ¿Qué nombre? No nombre ¿Dónde está mi Calet? Calet Calet Caletcito Acá Nombre Calet Nombre ¿Cuál sería el término excluido, Calet? Mesa Mesa Muy bien, Calet Bonito esto, ¿no Calet? Diego Números Diego Números Diego Números ¿Números? Sí ¿Cuál es el término excluido acá? Suma Suma Muy bien Porque ahí hay dos, ocho, diez y suma ¿Cuál es el término excluido? Suma Ahora le pregunto a Joaquín ¿Término excluido? Mayúsculas Mayúsculas Joaquín Mira El término excluido en este campo semántico Mayúsculas Dice que tienen que ser solamente mayúsculas ¿Cuál es el que no es mayúscula? La T La T Mira, la P es mayúscula La T es mayúscula La Q es mayúscula ¿Cuál es la T? Espérame Ahora acá Acá este Joaquín Joaquín, acá Juguetes ¿Cuál es el término excluido? Luego viene José ¿Cuál es el término excluido? Que no es juguete Joaquincito ¿Cuál de ellos no es juguete? El campo semántico que tenemos aquí Dice Pelota Muñeca Canica Lápiz Pero hay una Lápiz Lápiz Muy bien El término excluido Joaquín El término excluido es la palabra que no tiene nada que ver con el campo semántico ¿Ya, hijito? Pues estaba mirando pero es que no veo bien pues Ah, ya, hijito Ya, no te preocupes Que después lo vas a practicar Lo vas a traer en tu mano La 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 A Ajá La A Muy bien Porque eso es la mayúscula Es término excluido Perfecto ¿Le puedes decir algo? Sí, dime por favor Yo cuando estaba calladito Yo estaba contestando Todas las que estaban haciendo los niños Sí, Josecito Yo sé que tú estás practicando Solo para que me lo aprenda siempre Por supuesto Esa es la manera de aprender Calladito Escucho Yo también voy Voy mencionando la palabra ¿Cuál es el término excluido? ¿No? Chicos, tenemos un grupito por acá A ver Quien no me ha participado es mi querida Arianita A ver mi Arianita Arianita preciosa Rápido mi Arianita En término excluido Palabras El triángulo no tiene nada que ver Por supuesto Arianita El triángulo no tiene nada que ver con los demás Bien, ahora Alejandro A ver si está atento Alejandro Alejandro Letra M Alejandro, letra M Mira, yo ya sé ¿Cuál es? Nana Nana, claro Porque una es mono Otra es malo Otra es moto Y Nana Nana no tiene N No tiene M Tiene M Alejandro Con la letra P Alejandro Espera un ratito Es que hay la cámara Alejandro Alejandro Yo creo que está Tomando el lugar A ver, Alejandro Ay, yo sé A ver, Abril Abril Mano, Mano Mano Ah, muy bien, Mano Entonces Abril Muy bien, Alejandro Sí me identificaste La letra P Todos tienen que ser con P A ver, Abril No entiendo Abril ¿Cuál es? Letra N Dos Ajo Ajo Perfecto Ajo No tiene que ver Con el campo semántico Siguiente A ver Este ¿Cómo se llama este chiquitín? Este Ahí Eh, Diego Lunes Lunes Diego, Diego Diego no ha participado Diego Lunes ¿Quién es Diego? Números Lunes Lunes El siguiente, Diego Nombres Maleta Maleta Perfecto Diego Yo pensé que no estabas atento Bien A ver, Calet Postres Causa Causa Excelente ¿Cómo identifica esto este chico? Bien ¿Sabe qué es la gelatina? El sal y la mazamorra Son postres La causa no Bien A ver Este Abigail ¿Que es el Angel? Cristina